Música Wow, recuerdo que tenía frío en la cabeza Estaba pelado y con mucha, mucha expectativa a lo que viniese en el futuro Mi primer día en la universidad fue muy complicado debido a que por cambios de horarios Tuve que hacer una cola horrible, horrible, horrible en la oficina de matrícula Fue agitriado porque ese día teníamos que matricularnos Llegamos a la clase creo que a las 8, salimos a las 12 y teníamos que ir a matricular Teníamos que regresar en la tarde y ese día teníamos que estar en médico, si no me equivoco Emocionante por empezar un nuevo reto Fue toda una gran confusión encontrar el aula equivocada y ya no te imaginas todo lo que puede pasar un día Bueno, recuerdo que madrugué, desperté a las 5 de la mañana para llegar a tomar, para matricularme Y me encontré con mi querido amigo Estefano Illich Mario, un saludo Bueno, vine a clases y no había profesor Recuerdo que el primer día me metí al curso de Ingeniería Química del turno equivocado en la tarde Y conocí, hice grupos y conocí a una persona muy especial en mi vida El primer día de la universidad me acuerdo que me perdí porque no sabía dónde estaba el salón Y llegué tarde y ya me dio vergüenza a entrar Fue muy confuso debido a que no sabía dónde estaban los lugares, todo era nuevo Pero fue un bonito día al final Se me vienen demasiados a la mente, así que me quedo con el conjunto de ellos Siempre que las recuerdo con una sonrisa Mi recuerdo más gracioso fue en una verbena que fue de la facultad Que uno de mis compañeros se embriagó totalmente, que empezó a bailar solo en frente de todos Fue creo que en la Odiqú, cuando derramaron el tanque Todo el piso estaba lleno de agua y mojaron hasta la profesora, creo Eso es lo más gracioso que he visto Cuando llevé cargado a mi amigo borracho a su casa Las gincanas de la universidad y en el aniversario Cuando competíamos con todas las bases, todo un momento pero de descontrolo Recuerdo que les invité a todos en mi cumpleaños y puse una torta al medio, volteo Y estaba recontra manoseada la torta, me las debe Cuando Maki y Perrobaca le quitó su galleta El recuerdo más gracioso fue en la fiesta de Lucho Cuando en la madrugada le pintaron la cara a Pilko con lapicero Y el día siguiente se lavó la cara y no salía Y se tuvo que ir a su casa todo pintado con dibujos absenos Ah, en las gincanas, me acuerdo que siempre nos hacían participar a las mujeres Para que ganemos servicios para los hombres Me recuerdo más gracioso es cuando un compañero me estaba molestando mucho Y le metí una cachetada, tanto así que creo que terminó retirándose de la carrera Definitivamente memorable, todo memorable Crecimiento Esfuerzo y perseverancia Gratificante Una gran experiencia imborrable Mi paso por la diversidad fue fructífera, divertida y alegre Aprendizaje Gratificante Experiencia Constancia Wow, muy buena pregunta Y creo que lo defino con una frase Tan grande que quieran alcanzarte Y tan humilde que quieran estar a tu lado Estar en otro país estudiando una maestría, un doctorado Y tener mi propia empresa Yo espero ser una maestría de acciones aquí a un extranjero Y por lo menos de acá a 10 años llegar al gobierno Como un profesional dedicado Seguir escalando, obtener mejores puestos y también tener mi propia empresa Bueno, me proyecto, quisiera tener una maestría y también devolver todo lo que San Marcos me ha dado Como un profesional responsable con mi país y con mi facultad Me proyecto cumpliendo retos, realizando una maestría y quizá, ¿por qué no?, un doctorado Planeo tener una empresa y desarrollarme como profesional Siendo una profesional de éxito, teniendo mi propia empresa y viviendo en el extranjero Lo que más extraño es tener todo ese tiempo libre que teníamos Y estar todos unidos sin preocupaciones del mundo real Ya luego eso cambia Es bueno que cambie, pero eso es extraño Mis amigos Fueron muy importantes para mí La verbena Extraño Los aniversarios de la universidad eran los más bonitos porque lo pasábamos en grupo Hacíamos amigos, bueno, íbamos conociéndonos y es creo que una de las mejores cosas que me llegó de acá Pasar tiempo con mis amigos A mis amigos, a mis amigos de la universidad, compartir con ellos, salir a almorzar, momentos de chacota, de fiestas y de estudios, de amanecidas Lo que más extrañaré de la universidad son los amigos, las amigas y las fiestas A mis amigos Extrañaré a mis amigos, sobre todo a alguien que fue muy especial y es muy especial para todos, a nuestro amigo viejo Voy a extrañar a los amigos y todas las experiencias de mi vida Definitivamente voy a extrañar a mis amigos, los momentos vividos, las risas, las amanecidas, imparables Dois Dois A A A A Gracias por ver el video. 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 Gracias.